Contrario a lo que asegura el vicepresidente, ya hay 150 casas construidas en el nuevo Gramalote y a ese ritmo se considera que a finales del año estarán listas las 400 que tendrá el pueblo. En dos meses terminaremos las casas del municipio de Salgar. Óiganme bien, del municipio de Salgar en Antioquia, cuando el fondo de adaptación no ha terminado ni una de las casas de Gramalote. Sin embargo, otra cosa muestran estas imágenes de la construcción del municipio de Gramalote. A la fecha, según el fondo de adaptación, la construcción tiene un avance del 51% y hay 45 casas completamente terminadas. Hoy tenemos una programación que nos permite ver hacia mediados de agosto 150 casas terminadas y en diciembre de este año 400. Señaló que en septiembre ya estará lista la plaza de mercado y el parque principal, que ya están avanzados en su construcción. Hoy ya está listo la planta de acueducto de Gramalote. Hoy ya hay 500 metros pavimentados de todo el casco urbano. Hoy ya hay 2.5 kilómetros de la vía de acceso ya pavimentada. Dijo que las casas son amplias y en muchos casos más grandes que las que antes existían. Son 150 metros de lote y 70 metros de casa construida. Agregó que las personas de la tercera edad y discapacitados tendrán viviendas adaptadas a sus condiciones.